Que te cuides con el amor, que uno no lo tiene. Cuando uno no lo tiene, cuando uno no tiene el amor, discos es para la mamá de Katia cuando yo no lo tengo. Katia, que te cuides con discos mi amor, yo te mando en cariño, en el amor. Bye, 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 bye canción, yo no, 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 yo no tengo el amor, solo mi padre te lo tiene, Katia lo tiene el amor, discos envíeos para Katia, Katia tiene el amor, que lo tenga el amor, que uno no lo tenga, cuando tú no lo tienes. ¿Te gustó la canción? Ah, le gustó mucho. Y feliz día de madres para Katia. Feliz día de madres. ¡Gracias! ¡Gracias!